Hey mi gente, oye que tal, oye cual es la vuelta, estamos aquí en Crow Studio, enfocame en Crow Studio Como lo prometido de ahora vamos para la calle, con el duro de los duros, con Herman Gualey Aquí que vamos para la calle Herman Ah, dale por el que, a lo necesitado El Mudo Bubu te desea feliz año nuevo Y aquí están, gracias a Cookie Power por el gran apoyo, Cookie Power A Dominican Jonathan de Estados Unidos que también estuvo ahí Y estamos aquí gracias a Crow Studio Y a Toxic Crow, vamos para la calle, por lo prometido, vamos a dar poloche Y cuarto también, los cuartos que tú tienes ahí los vamos a dar también No, los cartos de mi oreja son míos Nos fuimos para la calle Los míos es mío Dale un abrazo, hermano, dale un abrazo Feliz Navidad, ¿quién te hubiera dicho Feliz Navidad a ti en este año? ¿Qué te hubiera dicho Feliz Navidad a ti en este año? Nadie, nadie, pero yo te a mí Gracias Personal y te está dando un poloche Tienes que darle un poloche Para el 24 Para el 24, quiero comprar el 24 Si alguien que lo abra, que lo abra el poloche Abre el poloche Dile, te lo tienes que poner Te lo tienes que poner arriba de eso, delante y de eso Postero arriba Y gracias a quién es eso, gracias a ti? Gracias Al mudo, bubú Por favor Oye, tú el que tiene dos poloches tiene que decir algo bonito Claro, algo bonito Digo un abrazo Buen sal de Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muchas felicidades Muchas felicidades Le damos un poloche al don Le damos un poloche Se lo ganó Por comer en ese jimpetón que la anda y vete ¿Quién es el poloche? Vende en ese jimpetón que la anda y vete ¿Quién es el poloche? Pero tú no sabes lo que pueda pasar ¿Tú no sabes lo que pueda pasar? Mira, ve Esto de ponerme la paca, la monja y la funda Desearle Feliz Navidad entonces Feliz Navidad Que lo cumpla feliz con su codiciel Gracias Ey, Germán Dando Yo soy yo fuerte Ya Eso es El don el pan, el don el pan Muchachos, echen pa' acá Usted está tímido No me quieren por loche que ven No, no, no Pónganseme ahí, ¿qué es lo que pasa? Una fila Ey, mío Wey, una fila aquí Vengan, vengan Una fila Venga, vengan pa' que cojadan su coche de Navidad Ay, tan tímido Fue tan tímido, ey Vengan pa' acá, coge por lo que Es parte del bubu ¿De parte del bubu? ¿Bubú? 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 ¿Viste que bubu, bubu? ¿Bubú, el mundo bubu? ¿Qué bubu de la mierda? ¡Bub! Ay, la policía Ay, mi madre Ahí está en cuenta de él en la casa Mira Gracias Feliz ¿Cómo es? Feliz Navidad Feliz Navidad El bubu de la mierda El bubu de la mierda El bubu de la mierda Y a la gente que apoyaron como Fuki Power que estuvo ahí presente El musicólogo Fuki Power Viene de parte también de El gran equipo y la familia de Tocicró Claro Probe Estudio Claro Probe Estudio Y el da Germán Germán ¿Y qué es esa vaina, Germán? Algo con el rato Se me mira, se me puede Se me mira, se me puede Se me mira, se me puede Le damos también a ellos Le damos también a ellos Hermanito mío Toma, ven No te me vayas Ven, ya tú tienes el tuyo Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven ¿Cuándo? ¿Es small? Sí Mira un small ahí Herman Esperiz Navidad El bubu de la mierda 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 Mándalo para ellos también, mándalo para acá, venga, venga. ¿Medium, tu eres o small? Medium. Ese es solo a ese. Feliz Navidad. Dice que tú lo dejemos ya. De nada. Te lo he comprado feliz, ¿por qué? No te vayas tan lejos. Germán. Ah, grabamos una foto. Oh, pero Germán es como si ustedes estén llamando Germán para allá. Ya lo que? No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Hace carajo. Mira el voto, eh. ¡Ay Dios míralo ahí! Se había agarrado. Germán Gualey. Germán Gualey. ¿Eh? Germán Gualey. Germán Gualey. Pensé que feliz Navidad y propio año nuevo. Feliz Navidad y propio año nuevo. Feliz Navidad y propio año nuevo. Un gran feliz los años. Mucho más de vida. ¿Cómo es que esté? Yo pensaba que era feliz Navidad. ¿Quién está cumpliendo años, Germán? Ay Dios míralo. Que viva ellos. Mira ellos. Seguir Navidad. ¿Pasó todo el cheve? No sé que estoy aquí y yo estoy aquí y yo ya gozando. Y ella no se puede quedar. Claro. ¿Sabe por qué? Sal para acá, ven. Sal para acá. Estamos aquí. Es que no puede salir el cajero, eh. Es que no puede salir el cajero. Es que no puede salir el cajero. Es que no puede salir el cajero. ¿Qué? ¿No le diste la de niña? Mira. Y al niño. Ah, ¿por qué el niño? Claro. No, no, no. Pero así, sin un empanado de la boca. Es verdad. Él no lo ha probado. Sí. No puede salir la empanada de la Tofienda. Hey. Ahí va con el masticado así. Ah... ¡Nam, no! ¡El diablo! Con dos bienes así. Y allá está los bienes. Ay, que viva ellos. ¿Qué dicen con mis bienes, a Irish, además? Si le dio la boca a di effect. Lo vemos ki... No me importa, ¿no? No se pierden con el mejorarié, mi Droga. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hermann. Yo sé quieran. Hermann. Él está comprando las cervezas enuctos ahora. ¿Y usted? Yo sé el Dr contracts type, a la red social de whatsapp tengo yo ya no me voy a dar a ver si por eso para que yo te deje gozar besalo 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 en la boca en la boca ay 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 preciosa una cerveza ay se me fuera a jugar mira el chapaón mira el chapaón ah 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 entonces quiero decir que de antemano queremos dar la gracia por este gran apoyo se hizo posible le dijimos que vamos a la calle a dar poloche y se salieron a dar poloche mejor faltaron poloche pero todavía el año no se ha ido así que muchísimas gracias a todos aquellos que se sumaron porque no dejo de ventana porque se pasó musicólogo y todo lo demás feliz navidad y pronto el año nuevo dígale algo hermano yo le doy la gracia a todos a todos los míos que me trajeron muchas gracias cuando te buscaste hoy me busqué hoy me busqué mil pesos ¿como mil? mil déjame ver lo que me busqué es fácil no mil lo que me busqué no lo que me busqué la bebé esto era un millón mil pesos dos mil pesos y lo que falta y lo que falta faltan tres mil pero va a buscar tres mil doscientos pesos va a buscar hoy gracias al lo gracias al mil y adiós que el doctor lo multiplique el niño mudo ¿hay algo que decir? no yo creo que es más que suficiente hermano gana un llamado a los políticos para que se animen y que lo ayuden con los colochés es un llamado ahí hermano un llamado a los políticos ¿como es? para que se animen y nos ayuden con los colochés para nosotros en su nombre llevarles un feliz navidad un llamado a los políticos con los colochés ay yo tengo un timarero que aporte a todo el mundo para que sigamos dando colochés que aporte a todo el mundo que? ready ready nos fuimos